Estamos en la sede del Ministerio de Cultura, donde se realiza por segundo año consecutivo la Feria La Independiente. Es una actividad organizada, impulsada por el Ministerio de Cultura, que busca promover la participación de las editoriales independientes de todo el país, es decir, no solamente de Lima. Estamos aquí en el Ministerio de Cultura, en San Borja, donde se desarrolla esta feria y vamos a ver algunas de las novedades que nos incluyen esta actividad, que ha empezado recién y que va una semana más aquí en el Ministerio de Cultura. ¿Qué tal? Estamos con José Córdoba, que es de Cascabuesos, editorial equipeño. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Jaime? Bueno, lo que comentaba hace un momento es que esta feria busca promover la producción editorial, sobre todo del interior. Entonces quería que nos comentes de Cascabuesos y de otros sellos que también tienes, ¿qué novedades estás trayendo? Mira, claro, de alguna manera nos interesa mucho esta feria porque de alguna manera nos ayuda que nuestro trabajo que hacemos fuera de Lima sea visible también en la capital, ya que tenemos propuestas tan interesantes como los editores que hay en Lima, ¿no? Así es. En el caso nuestro, de mi editorial, tenemos dos sellos, Cascabuesos, que es de narrativa y ensayo, y luego Surnumérica, donde estamos publicando todo el área de narrativa, cuento, novela, crónica, memorias. Para esta feria estamos trayendo dos novedades. Estamos publicando al escritor mexicano Carlos Velázquez, lo vamos a presentar el día jueves, un libro de memorias sobre su adicción a la cocaína. Ajá, entonces yo creo que como testimonio va a ser mucho para ver el tema también en el país. Y hoy estamos publicando el segundo libro de Victoria Vargas, una joven escritora de Arequipa, pero ella es muy joven, que hace dos años, en el 2016, le publicamos un primer libro, que tuvo mucho éxito, sobre todo en Arequipa y en el sur del país, y en la revista Caretas, Ricardo González Vigil dijo que ese año ella era uno de los mejores debuts literarios del país, ¿no? Entonces ahora estamos sacando el segundo libro, y lo vamos a presentar también ese mismo día acá en la mesa. Nos seguimos aquí en este recorrido por La Independiente. Estamos en el stand de Quilla Editorial, un sello de Ancas, y Enrique Milla, que está aquí al frente, es el editor. Así es. Mucho gusto, Enrique, cuéntanos cuánto tiempo tiene la editorial, cuál es el catálogo, qué tipo de libros nos editan. Sí, bueno, muchas gracias. Quilla Editorial nace en Guaraz en julio del año 2010, ya estamos próximos a cumplir ocho años, y nos dedicamos a la producción de libros, principalmente a Ancasinos, aunque desde el año pasado hemos comenzado a editar algunos autores importantes a nivel nacional, en el caso Camilo Fernández-Gosman, Marco Martos o Cromwell-Jara. Pero nuestra especialidad son los textos zancachinos. Enrique, muéstranos algo del catálogo, de paso lo voy enfocando, pero si lo quieres comentar, dices que son solamente actores zancachinos. En su mayoría sí, por ejemplo, este es Historia Regional Contada para Niños, de José Antonio Salazar, que es un texto muy bonito. Tenemos este, por ejemplo, del mismo autor, José Antonio Salazar, que es un trabajo con dibujos hechos a mano. Entonces, el niño lo ve y se siente bastante bien, ¿no? Bastante identificado con los niños. Dibujos que ellos mismos podrían hacer. ¿Cómo es la respuesta en Ancas? ¿Hay oportunidades? ¿Los lectores responden? ¿Faltan librerías? ¿Cómo es el movimiento? Hay librerías. El problema es que se han acostumbrado ya a la piratería. Es decir, muy pocos autores son vendidos en original. Entonces, nosotros estamos luchando contra esto y justamente a donde vamos promovemos que se puedan promover a los autores zancachinos, pero en textos originales. Porque de esa manera hacemos que la industria editorial crezca, que el autor se vea beneficiado económicamente, porque sabemos que tampoco es mucho lo que el autor recibe, pero que se le dé el valor que se merece. Y de esa forma que haya más autores y por eso promovemos también una Bienal de Cuento. Hacemos ferias de libros zancachinos cada tres meses en la Plaza de Armas. Y buscamos la manera de tener espacios como este, gracias al Ministerio de Cultura, que nos ha permitido estar por primera vez aquí. Lo que para nosotros, desde Huaraz, es difícil poder acceder a ferias en libros. Otra editorial que participa en La Independiente se llama Bufeo Colorado y es de Iquitus. Y está aquí don Ronald Ayarsa, que nos va a comentar sobre el catálogo. Estamos viendo los libros. Bueno, la Amazonía destaca por su tradición oral y la naturaleza. Y aquí encontramos algunos títulos. ¿Cuánto tiempo tiene la editorial? La literatura tiene dos años que se han formado. Dos años. Está ubicado en Iquitos. Las empresas también están en Iquitos. El local, todo está en Iquitos. Es solamente la calle Morden 714. Me contaba usted que, bueno, no es que distribuyan en librerías. No. ¿Hay librerías en Iquitos? Cuéntanos un poco sobre cómo es la distribución. Sí hay, sí hay. Generalmente no prestan mucha atención a la literatura local. Un poco. O sea, se realiza más que todo en eventos. Cuéntame sobre el catálogo. ¿Qué autor es Armando Ayarsa? Entonces es su hermano. Uno es Armando Ayarsa. ¿No? Que tiene este libro. Es un libro de cuentos. Sí, Cotoboa. Cotoboa. Es otro libro de Armando Ayarsa. Boa María. Entre dos festas que tenemos. Claro. Las palabras es un escritor, Fernando Fonseca, que es una persona que vive en la Amazonía. Él no sale a la ciudad. Él no sale a la ciudad. Ajá. Ama la naturaleza. Ya. Ama la naturaleza. Ahí sí. El que manté yo. Y ustedes, me decía que básicamente en las ferias de libros es donde se pueden distribuir los libros. Cuando estábamos aquí en la Feria Independiente del Ministerio de Cultura, entonces es una oportunidad también para que los lectores de Lima puedan acceder a los libros. Así es. Y conocer también la literatura que se produce en Iquitos. Bueno, seguimos aquí en la Feria Independiente. Otra editorial que participa es la Travesía Editora. Estamos con Arthur Ceballos. De Arequipa. El sello. Bueno, Arthur, ¿qué novedades tienes este año para la Feria o qué nos quieres comentar? A ver, hemos traído dos novedades que están de poesía. La editorial va a decir, hasta el año pasado estaba enfocada en narrativa. Hemos vuelto a la poesía con una colección que se llama La Arpe de la Hiedra. El primero de ellos es este libro, Opacidad de la Quietud, de Eduardo Rubarta y Chocano, que es el director del Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa. Este es el segundo libro de poesía que él publica y lo presentamos el día sábado 28, acá en la Feria. Y el segundo... La siguiente novedad es este. En Telequie, que es un poemario de una escritora arequipeña también ella. Llega también para el día 24. Y... Nada. Esas son como que... Esta nueva colección que tenemos en poesía. Y bueno, y este no es necesariamente una novedad, pero, digamos, aún lo estamos promocionando, que es el libro de Osvaldo Reynoso, la reedición, homenaje, ¿no? Porque la editorial lleva el nombre de la Travesía Editora gracias a este libro. Y entonces hicimos todos los trámites para que la familia nos cediera esta edición, que contiene ilustraciones de Manuel Gómez Borges. Viene con... Está corregido. Las ediciones anteriores tenían muchas erratas. Es una edición anotada. Y además tiene un estudio crítico final de José Pedro Ivalibe, que es un catedrático de la Universidad Nacional San Agustín. Pues nada, esas son nuestras novedades. Esperamos atraiga a los lectores limeños. Y ahora estamos en el estante Rey de Bastos, que es una editorial bosqueña. Y estamos con Rachel... Quesada de... Quesada, que es... Es una de las editoras de este sello. Correctora de estilo. Y correctora de estilo demás. Cuéntanos sobre cuánto tiempo tiene la editorial, cuál es su catálogo, etc. Bueno, la editorial tiene aproximadamente cuatro años, casi cuatro años. Estamos... Tenemos propuestas distintas. Primero empezamos enfocándonos netamente a libros para niños. Un par ya no tenemos, se agotaron. Pero tenemos un libro álbum, que se llama Lurucha. ¿Está aquí? Que es este de aquí. Que es un libro que no tiene texto. Exacto. Que se hizo en primera instancia para el niño... Para personas quetuhablantes, ¿no? Estas personas no saben leer ni escribir. Pues ya estamos usando unas ilustraciones. Claro, sí. Entonces este libro no tiene... Es el primer libro álbum de la editorial. Sí. Es el primer libro y el primero que... Está sin texto. Y está sin texto justo por eso que me comentabas. Se hizo con esa finalidad porque... Como te digo, ¿no? Es para niños que todavía no están... Están... No saben leer, no saben escribir tampoco. Al final fue la idea de poner las líneas en realidad. Fue muy al final para que... Para que el niño cuando empiece a escribir tenga la necesidad de... Hacer una historia, ¿no? Que es muy diferente a la historia que nosotros podemos ver. Porque nosotros contamos desde nuestra perspectiva de vida, ¿no? Los niños tienen otro tipo de imaginación más ilimitado. No, y es esto. Lurucho es el personaje que es lorito en quechua, ¿no? Claro. Luru es loro en quechua. Cha es diminutivo. Es lorito en castro. ¿Qué otros libros han editado ustedes? Bueno, tenemos ahí a Chiqui Lurucho. Estos son... Este... Bueno, ya este, pero en texto. Es el mismo. Este... Se trabajaron dos. Uno en castellano y uno en quechua. Para que... Sí, mira. Tenemos el de quechua aquí abajo. Sí. Este es el que es en quechua. Así empieza. Como te darás cuenta, ambos tienen un lado en... En lápiz y otro lado en colombia. Bueno, este está en quechua. Y este de acá... Este en castellano. Los créditos... Castellano. Te comentaba, bueno, antes de grabar esta particularidad de Cusco, ¿no? Sino una ciudad tan importante turísticamente, culturalmente, que carece de librerías. Exacto. Solamente hay dos librerías grandes, pueden ser así. ¿Logran ustedes distribuir en alguna de ellas? No, ninguna de ellas. Es decir, ustedes tienen como vitrina la feria de libros. Ferias. Y... Ahora la independiente, que están aquí en Lima. Exacto. La independiente, que estamos como invitados y entre otros, ¿no? Otros eventos que se hagan. Sí. Y presentaciones que es de... Netamente de nosotros. Eso imagina los hace, los obliga a buscar a los lectores. Exacto. Es decir, ir al colegio, supongo, a hacer algunas actividades. Se puede decir también, podría ser, pero... Bueno... Este... Trabajar nuestra publicidad, nosotros nada más, ¿no? Las propuestas, como te digo, son diferentes. Por eso también es un poco más difícil, ¿no? Pero... Para nada, ¿no? Hemos... Eh... Con la página, Conocedores del tema, Han venido ya a buscarnos sobre... Sobre estas propuestas, ¿no? Siguiendo con el recorrido de la independiente, Estamos ahora con la editorial Trascender, Que es un sello trujillano. Y estamos con Mauricio Málaga, su editor. ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo están? Yo soy Mauricio Málaga. Soy editor, escritor, gestor cultural, Y director de editorial Trascender. Es una editorial, es un sello bastante joven. Eh... Nació en Trujillo, pero ahora estamos en la ciudad de Lima. Tenemos títulos de... ¿Hace cuánto tiempo nació la editorial? Hace dos años. Dos años, ¿no? Tengo títulos de ganadores de premios, Pero generalmente es literatura peruana contemporánea. Esta es la colección, se llama Barrio de Papel, ¿no? Tengo autores de Moyobamba, de Trujillo, de Piura, de Ancash, ¿no? Lima, eh... De diferentes partes del país. Generalmente le estoy dando más énfasis a lo que es literatura contemporánea. Eh... Debido al contexto de que a los chicos no les gusta leer demasiado, ¿no? Entonces, por eso saco los temas actuales según la coyuntura, porque trabajamos con colegios. Bien, seguimos recorriendo la Feria La Independiente. Ahora estamos en el stand de Aletella. Estamos con Ruan Huarca, que es el editor. Ruan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ruan, cuéntanos la historia de la editorial. Es una editorial arequipeña, ¿no? Aletella. Bueno, nosotros... Nosotros digo porque ahora solo quedo yo prácticamente. Empezaron en la universidad como varias de las editoriales de Arequipas, ¿no? Eran chicos que trataban de hacer algo de literatura, trataban de plantear un canon diferente desde la literatura de lo que estudiamos y se formó una editorial que empezó como empiezan todas, ¿no? El presupuesto mínimo, nosotros hacíamos los libros, compaginábamos los libros, imprimíamos en un lado, cortábamos en otro. Fue muy artesanal, digamos. Sí, fue muy artesanal, pero pasó el tiempo y la gente empezó a irse. Terminaba la carrera, a veces no era tan rentable, llegaban a abandonar la carrera otros compañeros y finalmente había un momento clave en que se tenía que decidir si seguido o no seguir. En mi caso yo seguí con otros compañeros. Hasta que llegó el momento con Oswaldo Reynoso. De equipa Lámpara Incandescente, ¿no? Sí, lo conocimos y nos dio la oportunidad. Y Oswaldo, sí, algo que siempre voy a agradecer a él, vivo o muerto, es que él un día me sentó en una picantería. Me dijo, Juan, si quieres crecer tienes que legalizarte. Y fue así que empecé a legalizarte. Formalizarte y constituir como una empresa. Y a partir de ello empezaron a vender. El hecho de que Oswaldo haya publicado con Alete ya hizo que mucha gente quiera publicarte. Y ahora tenemos, no sé... Preservando tu catálogo, bueno, también... El catálogo actual, ¿no? Tenemos libros como Luna y Mara, que es una colección... Bueno, es una novela que trabaja un poco el tema de la literatura juvenil, tirada un poco para lo mágico. Y es también tada en Choquequirao o Abancay. Pasos Cuentos, que es el autor Yero Choquicaña, que el año pasado ganó el premio nacional de literatura, con el libro Takataka, que ya lo estamos reeditando. Tienes catálogo de Personajes Miserables, que es una coedición, igual que novelita de Burgar, que es una coedición con una editorial bokehuana, editable del arte, y con una editorial cosqueña, Resecu Editores, ¿no? Que son autores del sur, ¿no? Moquehuanos, napurimeños... Y tienes este libro, que es el que presentamos el domingo, que es al inicio de una colección dedicada a la poesía por Aleteya, ¿no? El concepto ya es diferente. Aleteya publica narrativa y ahora poesía. Estamos entrando en poesía, porque creemos que... En realidad, yo soy agresado en literatura y me gusta la poesía, pero sé también que el mercado no es tan bueno con la poesía, así que necesito algo que sustente la poesía, ¿no? Porque, como dice el inicio de nuestra colección, la poesía no se mancha. Listo. Rubán, muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Estamos aquí en la Feria Independiente, recorriendo... Bueno, esta feria va hasta el próximo domingo 29 de abril. Estamos aquí en el Ministerio de Cultura, en uno de los ambientes. El ingreso es totalmente libre, valga decirlo. Así que pueden venir a necesitar. Lo interesante de este tipo de actividades es que los precios son mucho más asequibles a las librerías. ¿No? De ahí esa frase de aprecios de feria. Así que están totalmente, cordialmente invitados a venir a la Independiente. Una feria que reúne a 40 sellos editoriales de todo el país. Tanto de narrativa, poesía, no ficción, ciencias sociales. Así que pueden venir a... Además de la feria propiamente, es decir, de la venta de libros, también hay presentaciones, conversatorios, charlas... En el recinto que se ve hacia el fondo. Así que los invitamos a venir. Este ha sido un breve reporte de lo que ofrece la feria. Así que... Hasta cualquier momento. Gracias.